Salve María, le saluda el hermano Pablo Vela de los Heraldos del Evangelio. Le invito a que recemos juntos el tercer día de nuestra novena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento para todos los días. Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. Oración Preparatoria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos a las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestros pies para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y las gracias que te pedimos en esta novena. Si así es, para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas. Amén. Oración para este día Oh Santísima Virgen María, vaso insignia de devoción, que te apareciste en Fátima, teniendo pendiente de vuestras manos el Santo Rosario, y que insistentemente repetidas veces dijiste, Orad, orad mucho, para alejar por medio de la oración los males que nos amenazan. Concédenos el don y el espíritu de oración, la gracia de ser fieles en el cumplimiento del gran precepto de orar, haciéndolo todos los días, para así poder observar bien los santos mandamientos, vencer las tentaciones, y llegar al conocimiento y amor de Jesucristo en esta vida, y a la unión feliz con Él en la otra. Amén. Oración final Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicámonos con sedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan, y alcancemos el premio que nos prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.